Y esta noche se coge en la casa Estés o no Estés. Los invitamos a ver Fractales. Vamos a estar en temporada en el Centro Cultural Helénico a partir del 3 de mayo al 8 de junio. Por favor, no falten, 8.30. Mañana, le pregunté antes de bajar del carro. Sí, dijo, con otro movimiento de cabeza. A la mañana siguiente fui a buscarlo a su casa. Estaba con un libro entre las manos. Estuve leyendo. Anita. Ah, ¿sí? Sí, la poética. ¿La poética? ¡De Aristóteles! ¿Por qué iba él a leer la poética de Aristóteles? Porque quiero involucrarme con lo que haces. Algo no me cuadraba. O sea, como dos lentes. Y después de una breve pausa continuo. Es curioso lo que dice. ¿Curioso? Sí. Dice que el teatro es mímesis, ¿no? Sí. Es decir, la recreación de una presencia. Decía. Es decir, que un árbol en escena, por ejemplo, no es un árbol. ¿Me sigues? Sí. Es la recreación de la presencia de un árbol, pero no es el árbol, porque las cosas no son las cosas. ¿Sí? Es decir, que cuando besas a alguien en escena, Anita, estás siendo una maldita, Golfa. ¿Y yo? Contradece Aristóteles, Golfa. Era difícil contradecir Aristóteles. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!